Grupo Cero Televisión Bueno, vamos a empezar, ¿no? Sí Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero Hoy vamos a trabajar un tema que la verdad que nos concierna a todos y que es muy interesante para todos porque no sé si hay alguien aquí en la sala que alguna vez no haya tenido un olvido, una equivocación, un lapsus y si lo hay que levante la mano porque sería un ser extraño de otro mundo, sería un ser humano y vamos a ver por qué ¿Por qué es algo tan alienígena? ¿Cómo? Una alienígena Una alienígena Sí, vamos a ver por qué ¿Vale? Por qué, para qué, qué mecanismos produce ese efecto del olvido, de la equivocación porque solemos pensar que son cosas que nos pasan y la verdad que en la mayoría de los casos casi que no le damos importancia ¿No? Nos pasan y lo consideramos como si fuera algo niño, superficial, de momento pensamos que no tiene en absoluto relevancia ¿No? Que seguramente estábamos despistados, que estábamos cansados que en ese momento estábamos estresados o que nos estábamos ocupando de otra cosa y normalmente le damos esa explicación y muy seguramente si han venido a esta charla seguramente deben tener alguna sospecha de que hay algo más ¿No? Detrás de ese olvido que hay algo más detrás de esa equivocación que a veces uno puede cometer ¿No? Cuando a lo mejor vas a nombrar a alguien en una situación así comprometida que no te puedes equivocar el nombre de la persona y le llamas de otra manera justo en ese momento ¿No? Entonces son situaciones que verdaderamente nos producen una conmoción ¿No? Pero que solemos pasar porque no tenemos las herramientas para darle la explicación a ese fenómeno a eso que nos ha pasado ¿No? Nos vamos a basar en un libro de Sigmund Freud para hablar hoy que se llama Psicopatología de la vida cotidiana es un libro que Freud escribió en el año 1900 y que se publicó en 1901 es un libro que se escribió a la par también de la interpretación de los sueños la interpretación de los sueños es como el libro es el libro eje de la teoría psicoanalítica ¿No? Que también se publicó en el año 1900 y son temas que, bueno, que Freud ha venido trabajando lo trabajó antes de escribir la psicopatología de la vida cotidiana hay un texto que se llama los recuerdos encubridores ¿No? de 1899 en el libro de la interpretación de los sueños también trabaja el olvido el olvido de los sueños ¿No? Luego también hay otro texto que se llama Recuerdos, Repetición y Elaboración de 1914 La sutileza de un acto fallido de 1965 son textos, o sea, que quiere decir que Freud estuvo trabajando ¿No? durante toda su vida en estos temas pero tenemos que pensar que si en realidad a Freud le interesaba el olvido como tal o le interesaba un acto fallido o le interesaba un lapsus en realidad lo que a Freud le interesaba en investigar cualquier tema era utilizarlo de manera para poder explicar el funcionamiento del aparato psíquico ¿No? ¿Cómo funciona nuestro aparato psíquico? ¿Qué mecanismos operan en nuestro aparato psíquico dentro de su funcionamiento? Entonces, coge estos temas para poder dar explicación ¿No? para que nosotros sobre todo podamos comprender también y él haga una investigación científica ¿No? de cómo funciona el aparato psíquico Entonces, luego son... no se pone a investigar ni se pone a hablar aunque sí que lo investiga de... sobre las neurosis aunque habla sobre las neurosis pero coge precisamente estos temas porque son representativos, porque todos olvidamos, todos nos equivocamos ¿No? todos soñamos, por eso hablas sobre los sueños ¿No? Entonces, como todos lo hacemos, dice bueno, nadie me puede decir que la investigación que yo estoy haciendo solamente estos resultados que yo estoy obteniendo sobre el funcionamiento del aparato psíquico sólo corresponden a los neuróticos, a mis pacientes ¿No? O sea, los resultados que yo estoy obteniendo tienen que ver con todos ¿No? normales, neuróticos... Entonces, para poder comenzar también a adentrarnos en este tema tenemos que ir reconociendo o aceptando que hay algo en nosotros mismos que desconocemos ¿No? Eso nos viene a decir Freud ¿No? Hay procesos psíquicos que producen efectos sobre nuestra vida cotidiana pero que no son absolutamente desconocidos ¿Qué son? Inconscientes ¿No? que no podemos darnos cuenta de ellos o no podemos dar cuenta de ellos con una simple reflexión de la conciencia porque podemos dar muchas explicaciones ¿No? a cuando tenemos una equivocación o un olvido pero no podemos analizar por nosotros mismos solos ¿Cuáles son los fundamentos de ese olvido? ¿En qué yo estoy implicado en ese olvido? Y esto es algo muy novedoso también de la teoría psicoanalítica ¿No? Nos viene a decir que estamos implicados en todas las cosas que nos pasan que ya no es algo externo que a pesar de que haya condiciones externas de que haya frío, haya calor de que haya una persona que nos distraiga que haya otros condicionantes que son el timbre en mitad de la clase a pesar de todo eso nos viene a decir Freud que algo pasa en nosotros ¿No? cuando nos equivocamos cuando olvidamos que estamos implicados ¿No? porque también nos viene a decir bueno, nosotros tenemos un cuerpo tenemos un psiquismo que nos separamos para poder estudiarlo pero que luego en el día a día y en la cotidianeidad tanto el cuerpo y el psiquismo operan simultáneamente o sea, todos los procesos operan simultáneamente no tenemos conciencia de ello pero para poder estudiarlo ¿No? lo separamos y dentro de ese psiquismo nos viene a decir lo que estamos comentando que hay algo inconsciente que hay algo que no conocemos y que no está en ninguna profundidad que no tenemos que ir a buscarlo a ningún sitio recóndito como muchas veces nos lo han querido hacer pensar ¿No? que el inconsciente está escondido y hay que escudriñar para poder sacarlo y conocerlo sin embargo lo que nos viene a decir es que el inconsciente está en el decir está el inconsciente en realidad hay que construirlo ¿No? o sea, en el decir cuando cuando nosotros nos equivocamos cuando nos olvidamos de algo eso ya es un efecto del inconsciente ya es un producto del inconsciente ya es un producto de un trabajo del inconsciente cuando cuando tenemos un olvido porque el inconsciente lo que le interesa es expresarse lo que le interesa es manifestarse lo que le interesa es sacar que salga a la luz lo que está reprimido sin embargo en nuestro sistema psíquico no estamos hechos o sea, no estamos hechos como o sea, está nuestro sistema psíquico funciona con el principio del placer podríamos decir o sea, busca la tensión cero siempre entonces siempre intenta esa tensión cero siempre busca como ese equilibrio entonces cuando hay algo displacentero para nosotros ¿qué hace nuestro sistema? pues lo reprime ¿no? cuando hay algo que nos incomoda que nos molesta que algo que es doloroso para nosotros se reprime desaparece desaparece nuestra conciencia pero no desaparece totalmente no se destruye sino que se reprime reprimirse no quiere decir destrucción ¿vale? sino que quiere decir que pasa a otro sistema eso que nos duele ese recuerdo doloroso por ejemplo y reprimirse es que pasa al sistema a un sistema al sistema inconsciente pasa a ser de bien inconsciente pero como decía el inconsciente le interesa expresarse ¿no? entonces en su afán de expresarse hay una censura se encuentra con una censura una censura intracíclica podemos pensar que es por ejemplo como en una editorial de un periódico un periodista escribe un artículo quiere publicarlo pero pero resulta que que la editorial le dice mire, no, yo no le voy a publicar el artículo porque esta palabra no procede y se la tacha esta frase tampoco me gusta tiene usted que cambiarla y se la transforman y se la cambian otra cosa mire, sí, usted quiere decir esto pero no puede decirlo no puede decirlo así tiene que decirlo de otra manera entonces le cambian todo el texto a la editorial ¿no? el periodista cambia el texto lo manda a la editorial y ya con el texto modificado que ya no es el texto original le dice bueno pues pues vamos a a publicarlo y lo publica ¿no? en el periódico pues el psiquismo trabaja de una manera de una manera similar ¿qué hace? lo reprimido quiere manifestarse pero la censura le dice que que ni hablar ¿por qué? porque algo que puede ser tolerado por el inconsciente porque el inconsciente ni juzga ni calcula ¿no? solo le interesa expresarse entonces algo que puede ser tolerado por el inconsciente para la conciencia es absolutamente intolerable todo esto no es que lo sepamos todo esto no es que nos demos cuenta ¿no? son funcionamientos que y construcciones a nivel teórico entonces la censura viene a decirle pues no mire esto esto así no pasa esto para la conciencia es tan doloroso o tan molesto que esto no puede pasar a la conciencia ¿no? así tal cual y el inconsciente ¿qué hace? bueno pues a través de sobre todo dos mecanismos fundamentales que son la condensación y el desplazamiento se modifica modifica ese contenido reprimido ¿no? la puesta en escena la modifica entonces se disfraza se enlaza a otra representación que sea más potable que sea más potable para la conciencia y lo que pasa a la conciencia ¿no? es pues algo completamente disfrazado o sea es contenido manifiesto lo que llamamos contenido manifiesto o sea no es lo que pasa a la conciencia no es el inconsciente es decir si nosotros tenemos una equivocación esa equivocación va a hablar va a poner en evidencia que algún conflicto inconsciente que para nosotros es intolerable que para nosotros es doloroso que está ahí que quiere manifestarse va a hablar de eso lo que pasa es que nosotros por nosotros mismos no vamos a poder saberlo ¿cómo vamos a poder saberlo? yendo un psicoanalista asociando libremente y es lo que hace Freud con muchos 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 ejemplos que pone aquí en este texto ¿no? porque pone muchísimos ejemplos de diferentes personas o sea pone miles de ejemplos y de sí mismo también y muestra cómo es todo el proceso ¿no? comienza a asociar con ideas y hasta llegar a una construcción que tiene que ver con ese deseo inconsciente porque normalmente esos deseos que son intolerables tienen que ver con cuestiones agresivas amorosas con amores inapropiados o sea tienen que ver con con cuestiones específicas del sujeto ¿no? con conflictos específicos del sujeto que 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 no tolera pero no lo podemos aceptar ¿no? así tal cual solitos no podemos llegar a ello solo sí porque tenemos esa imposibilidad ¿no? esa imposibilidad de acceder a al inconsciente si se pudiera acceder porque en realidad el inconsciente no es que se pueda acceder o no porque hemos dicho que el inconsciente no está en ningún sitio el inconsciente en realidad se construye ¿no? y como se esto es la verdad es que es es algo complejo ¿no? entenderlo también porque pensar que el inconsciente para nosotros en la vida cotidiana solo produce efectos ¿no? produce efectos sobre nosotros quiere decir produce un sueño ¿no? como hemos dicho produce un olvido produce un lapsus una equivocación produce un síntoma pero más allá de eso más allá de sufrirlo más allá de padecer esos efectos en la vida cotidiana mucho más allá no vamos a poder llegar mucho más allá podremos llegar con un psicoanalista asociando libremente y construyendo esa parte inconsciente ¿no? ese conflicto inconsciente que nos que nos es intolerable ¿no? y por el cual hemos tenido esa equivocación porque como como decimos o sea el inconsciente va a querer manifestarse entonces no es que se vaya a presentar o se vaya a mostrar una vez o sea va a haber una repetición ¿no? también va a haber una insistencia por parte de nuestro inconsciente porque también es una manera de resolver ¿no? a pesar de que para que verdaderamente resolver un conflicto inconsciente tendríamos que acudir a un psicoanalista ¿no? a analizarlo entonces tenemos tenemos irrupciones del inconsciente de las que no no podemos ¿no? dar cuenta que esto es es grande o sea esto es algo es algo importante porque nos cambia ¿no? ya todo toda la posición frente frente a la vida verdaderamente estamos 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 acostumbrados a echar la culpa a todo lo que es exterior a todo lo que no tiene que ver con nosotros a no implicarnos ¿no? en aquello que que nos pasa no entonces que a lo mejor puede ser más fácil pero pero al mismo tiempo uno no llega a ninguna verdad tampoco nunca ¿no? de uno mismo porque lo que nos viene a decir es eso ¿no? que es texto manifiesto texto manifiesto que quiere decir que cuando cuando hablamos en nuestro discurso ¿no? hay otro discurso también dentro de ese discurso que nosotros que no conocemos ¿no? hay hay una película de Woody Allen no recuerdo ahora cuál es que está hablando una pareja y están conversando y aparece pone abajo en los subtítulos lo que quiere decir lo que quiere decir verdaderamente cuando se establece no hay que bonito el sol y abajo le pone me gustaría que tal o sea no sé si la recuerdan no sé si la han visto pero hay otro hay otro discurso ¿no? hay hay algo más además de lo que quiere decir y texto manifiesto quiere decir también eh que que hay una transformación ¿no? que no es que no es exactamente lo que lo que yo deseo lo que plasmo ahí en ese en ese discurso o sea mi verdadero deseo está transformado cuando ya hablo e igualmente pasa con los recuerdos Freud nos dice no solamente olvidamos sino que también recordamos erróneamente y esto verdaderamente es chocante porque uno piensa ustedes dirán pero a mí usted que me va a decir si yo recuerdo exactamente cuando era chiquitito y estaba con mi hermano bueno es un casado hombre estaba con mi hermano y tenía una cajita y yo me puse a llorar y mi mamá vino y yo la vi tan bella y tan esbelta y tan linda pero yo tenía rabia y estaba llorando y me acuerdo de esa escena exactamente pasó así entonces es algo fuerte que nos digan que ese recuerdo en realidad es un recuerdo encubridor y que todos los recuerdos no es que hayan pasado verdaderamente y además no importa si hayan pasado o no si se han pasado en la realidad eso verdaderamente no nos interesa lo que nos interesa es lo que nosotros contamos del recuerdo o sea lo que decimos que el recuerdo tiene un carácter actual en realidad a pesar de que pensemos que es algo del pasado en realidad es algo del presente cuando yo hablo de ese recuerdo ahora estoy implicado ahora en este presente y lo estoy construyendo ahora en este presente no es algo acontecido eso no lo sabemos no nos importa si ha acontecido o no porque si se dan cuenta hay si si ven por ejemplo en un caso de accidente hay varios testigos los llaman a todos que todos han visto el mismo accidente desde el mismo desde el mismo sitio y cada uno va a relatar un accidente diferente cada uno va a relatar algo diferente entonces no es el accidente en sí no es lo que sucedió cuando yo era pequeñito no es como mi mamá me dio la teta no es como mi padre me enseñó o como se comportaba es como yo construyo eso que me pasó que es lo que yo digo de aquello que seguro para otro hermano será una versión completamente diferente dirán cosas diferentes habiendo habiendo vivido los dos en la misma casa con los mismos padres que en realidad no fueron los mismos padres porque para un hermano puede ser un padre súper bondadoso el que tuvo y para otro hermano puede venir y puede decir pues no mi padre era un tirano entonces con los recuerdos pasa pasa lo mismo que como cuando hablamos los construimos claro y ahí ya no podemos echarle la culpa a la infancia no vaya ahí ya se nos estropeó se nos estropeó el plan ahí ya nos toca asumir ven que es otra posición no completamente completamente diferente frente frente a la vida no el pensarlo así cuando yo ya no puedo decir que mire que es que es que fue porque mis padres me trataban de esta manera por eso es que yo soy así cuando cuando yo cambio ese discurso y digo bueno es que a lo mejor para que para que tengo cuando ya me pregunto no también para que he construido yo este recuerdo para no avanzar para no progresar para continuar en esa tensión cero que sí que nos que nos arrastra no o sea el psiquismo nos arrastra esa tensión cero pero ya nos pone en una posición de trabajo frente a nuestra realidad de transformación porque también de alguna manera el recordar es transformarse porque podemos cambiar nuestros recuerdos podemos podemos construir otros recuerdos de los que de los que tenemos en el momento en que construimos otros recuerdos nosotros nos transformamos también es una transformación en realidad recordar por ahí por ahí comienza el texto este de psicopatología de la vida cotidiana con unos versos de que que dice ahora el aire está tan lleno de elementos de cacería que uno no sabe cómo se las va a arreglar para escapar y es que en realidad bueno seguro que hay otras otras interpretaciones pero yo pensé que verdaderamente no podemos escapar en nuestros procesos inconscientes por más que pretendamos controlarlo por más que pretendamos manejarlo estamos sobre determinados por esos procesos inconscientes por el inconsciente y más ahora en el mundo en que en que estamos en estas modas ahora de la psicología del yo de la psicología del control de de la mente de todo control de conoce tu yo aquí el psicoanálisis viene y dice bueno es que personalidad no hay tendencias pero personalidad uno tendría que ser maleable tendría que ser flexible tendría que ser cambiante según no va a ser uno el mismo con el novio no va a ser el mismo con con el jefe no va a ser el mismo con los compañeros de trabajo no tendría que cambiar y luego también que cuando hablamos pues de alguna manera nos nos delatamos nos ponemos en evidencia cuando nos equivocamos también de alguna manera nos ponemos en evidencia y ya está un poco más esa esa cultura porque a veces lo oyes en la radio ¿no? como alguien comete un lapsus y dice ay esto debe estar pasando algo a veces aunque no lleguen aunque no lleguen a pensar lo que es el inconsciente aunque no lleguen a construir lo que verdaderamente qué conflicto le ha provocado ese lapsus a esa persona en ese momento hay una tendencia ya a pensar que el lapsus habla de algo de nosotros que no sabemos porque cuando nos equivocamos es cierto que decimos algo pero también encubrimos algo claro y el que se ríe ¿no? por ejemplo cuando el otro cometió un lapsus está mostrando que algo ha entendido claro pero puede resultar chistoso también ¿no? el lapsus y ahí... y que algo le ha tocado también a él ¿no? de esa equivocación que en algo estaba implicado él también bueno eso claro sí pues porque se encubre ¿no? se encubre algo precisamente es para eso o sea precisamente es para... o sea nos equivocamos o nos olvidamos tiene un ejemplo Freud es un... un... es un ejemplo famoso vamos es el... Signorelli eh... que él está... eh... está hablando con una persona y... bueno lo vamos a leer bueno aunque es... aunque es muy largo pero... sí está en un viaje ¿no? está en un viaje en un tren Freud y entonces... eh... está conversando con una persona que... que no conoce y... se ponen a hablar de Italia entonces... eh... justo de un viaje que había hecho este señor a Italia entonces le dice Freud eh... que le... le preguntó ¿no? si había estado en Normieto entonces... le dice... eh... que se había visto los famosos frescos de... iba a decirme un artista ¿no? iba a decir Signorelli pero se le olvida el nombre se le olvida ese nombre pero acuden a él nombres sustitutivos algo que nos pasa ¿no? se nos olvida un nombre y acuden otros nombres y acude a él el... el nombre de Botticelli y Voltrazio entonces él se da cuenta... bueno es Freud pero... ¿no? de que... de que... hay... hay algo que le ha producido ese olvido ¿no? eh... se... quiere investigar ¿no? qué poderes o qué... 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 qué mecanismos han operado ahí para que se produzca ese... ese olvido y entonces eh... se pone él a... a asociar libremente ¿no? y... llega... a... a la conclusión de que hay un tema sobre la sexualidad sobre la muerte que tiene que ver con un paciente ¿no? que justo en ese momento si él hubiera... eh... recordado... esa... la palabra... el nombre de Signorelli le hubiera acudido a la memoria inconscientemente ¿no? ese caso con ese paciente ¿no? entonces eso... era un caso con un paciente que no correspondía hablarlo con esa persona extraña por lo tanto olvidó el nombre de... de Signorelli ¿no? de manera tal que tampoco rememorara ¿no? ese... ese... ese caso con ese paciente ¿no? o sea que... eh... cumplió una función el olvido tiene un propósito ¿no? no es algo al azar no es algo arbitrario tiene un sentido para nosotros tiene... tiene... eh... un propósito para nosotros ¿no? ¿para Freud qué fue? pues no rememorar algo que no quería rememorar en ese momento con... con... con esa persona ¿no? y los nombres sustitutivos que aparecieron a veces a nosotros nos pasa eso olvidamos un nombre recordamos otros nombres no... debe ser este debe ser... a veces hacemos formaciones sustitutivas y combinamos dos nombres ¿no? pero en el intento de recordar y pensamos que esos nombres sustitutivos no tienen nada que ver con el nombre olvidado pero en realidad esos nombres sustitutivos tienen que ver ¿no? tienen que ver porque siempre esos nombres que aparecen sustitutivos o bien están enlazados eh... asociativamente de... por... por... temporalidad o por contenido ¿no? porque el inconsciente trabaja así ¿no? le conviene le conviene esto lo coge pero siempre cuando decimos le conviene le conviene para... para manifestarse pero al mismo tiempo mantener... mantener reprimido ¿no? también lo que... lo que nos produce dolor lo que nos produce... malestar ¿no? entonces eh... tiene un sentido ¿vale? para... para nosotros sí porque olvidar en realidad casi que... nos dice Freud ¿no? es como una... es como una impotencia psíquica ¿no? es algo común es algo que nos pasa pero pone en evidencia que... algo... algún conflicto hay en nosotros ¿no? no que hay... no que hay... hay una cuestión tendenciosa ¿no? también en el olvido en el lapsus ¿no? hay una intención no consciente no nos damos cuenta de nada a nosotros solamente nos pasa ese derecho mucho y como decíamos no podemos confundir el mecanismo ¿no? que produce el olvido los mecanismos la condensación el desplazamiento no podemos confundir eso con las variables que pueden favorecer su aparición ¿vale? lo que decíamos se hace frío se hace calor si... si nos sentimos con dolor de cabeza nos dice Freud que es como... como... si fuéramos si lo pensáramos así como si fuéramos por... por una calle oscura y... unos ladrones eh... altas horas de la noche y unos ladrones vinieran y nos robaran las joyas y cuando vamos a la policía le decimos pues mire es que... la oscuridad y la noche me han robado las joyas o sea pensar que el... que... la jaqueca o que el frío nos puede provocar un olvido es como si dijéramos eso o sea no tiene sentido o sea lo lógico sería que dijéramos eh... favorecidos por la oscuridad y la noche unos ladrones nos robaron las joyas es diferente no sé si se entiende dice no habrá acaso que deducir de él que la causa de los olvidos y en especial del olvido de nombres está en una perturbación circulatoria o funcional del cerebro y que por tanto no hay que molestarse en buscar explicaciones psicológicas a tales fenómenos muchas veces desde la neurología buscan esa... esa perturbación neurológica que produce los... los olvidos pero dice Freud mi opinión es en absoluto negativa y creo que yo que valdría a confundir el... el mecanismo de un proceso igual en todos los casos con las condiciones variables y no evitablemente necesarias que puedan favorecer su desarrollo igual en todos los casos y eso es importante que los mecanismos el mecanismo es igual ¿vale? para todos e igual para un sueño el mecanismo es igual para un olvido y el mecanismo es igual para un lapsus es el mismo mecanismo el que opera ¿vale? en los tres casos lo que pasa es que son formaciones del inconsciente diferentes pero el mecanismo es el mismo y luego que el olvido no es que sea algo malo en realidad el olvido es necesario es completamente necesario o sea pensamos bueno lo primero la... 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 la conciencia no... no está hecha para... para guardar o... en realidad es un órgano perceptor ¿no? en... que... que... que no puede... en el momento en que... en que se carga tiene que descargar o sea no está hecha para guardar ¿no? la... la... la conciencia en realidad la memoria verdaderamente es inconsciente la memoria verdadera es inconsciente ¿no? no es consciente es cuando... cuando olvidamos que es... es la mejor manera de recordar el olvidar ¿no? entonces el olvido es algo necesario ¿no? es algo que... que... que necesitamos para nuestro funcionamiento para nuestro funcionamiento psíquico ¿no? y luego cosas que no tenían sentido ¿no? que no tenían sentido cuando éramos... cuando éramos... pequeños si lo analizamos muchas veces eh... tienen... tienen un sentido tienen un sentido en nuestra vida ¿no? en la manera como... como... como hablamos en la manera como actuamos en la manera como vivimos ¿no? o... tienen un sentido ¿no? esos... esos recuerdos infantiles aunque parecieran que no podían tener ninguno lo que pasa es que hay que analizarlos ¿no? y es que... eh... también con esta tendencia ¿no? de... de pensamiento de... la neurología eh... bueno, Freud ya dijo ¿no? el aparato psíquico no está localizado no tiene ninguna localización los recuerdos no están almacenados en ningún sitio ¿no? no hay una parte en nuestro cerebro donde estén ahí apelotonados todos nuestros recuerdos de manera fiel porque hemos dicho que eso no... no existe como tal o sea, los recuerdos los construimos cuando los... cuando los decimos ¿no? o sea, es una construcción actual no hay nada no hay nada almacenado en ningún lado no hay una localización nos viene a decir de los procesos psíquicos ¿no? no hay una localización de los procesos psíquicos nos dice Freud entonces tanto los recuerdos tanto lo que recordamos como lo que olvidamos está en relación con nosotros ¿no? concierren a la propia persona a la propia persona y puede ser... pueden referirse a tres complejos ¿no? de manera global al complejo personal al complejo familiar o al complejo profesional ¿esto qué es? que si yo... eh... tengo un olvido... lo que me pasa puede... ese olvido puede... estar reforzado precisamente en un... en algo personal que me pase en un complejo personal ¿no? o en algo familiar que tenga que ver con mi familia o en algo profesional ¿vale? Freud pone varios ejemplos ¿no? dice... por ejemplo de un paciente dice un paciente pone casos propios ¿no? y un paciente me pidió que le recomendase un sanatorio situado en la Riviera yo conocía a uno cerca de Génova y recordaba muy bien el nombre del médico era un médico alemán que se hallaba frente a él pero por el momento me fue imposible recordar el nombre del lugar en que se hallaba emplazado aunque sabía que lo conocía perfectamente no tuve más remedio que rogar al paciente que esperase un momento y recurrir enseguida a las mujeres de mi familia para que me dijesen el nombre olvidado fue a preguntarles ¿cómo se llama la población próxima a Génova donde tiene el doctor X su pequeño establecimiento en el que tanto tiempo estuvieron en cura la señora SNR y le dicen es muy natural que hayas olvidado el nombre de esa población me respondieron se llama Nervi dice él en efecto los nervios y las cuestiones relativas a ellos me dan ya de por sí que hacer suficiente eso podríamos decir que atañe su complejo o refuerza su complejo personal que por eso se ha producido el olvido otro caso dice otro paciente me habló de una cercana estación veraniega y manifestó que además de las dos posadas más conocidas existía una tercera cuyo nombre no podía decirme en aquel momento y a la que estaban ligados para él determinados recuerdos yo le discutí la existencia de esta tercera posada alegando que había pasado siete veranos en la localidad referida y debía conocerla por tanto mejor que él excitado por mi contradicción recordó el paciente el nombre de la posada se llamaba Ter-Hos-Wartner al oír su nombre tuve que reconocer que mi interlocutor tenía razón y confesar además que durante siete semanas había vivido en la más próxima vecindad de dicha posada cuya existencia negaba ahora con tanto empeño cuál es la razón de haber olvidado tanto la cosa misma como su nombre opino que la de que el nombre Hos-Wartner suena muy parecidamente al apellido de uno de mis colegas vieneses dedicado a mi especialidad después en este caso el complejo profesional el que había sido rozado en mí vamos que para no acordarse de de este colega suyo no olvidó nombre y luego tiene otro otro pequeño ejemplo no del complejo familiar dice en otra ocasión al ir a tomar un boleto en la estación de Reichenhall me fue imposible recordar el nombre muy familiar a mí de la más próxima estación importante por lo cual por la cual había pasado numerosas veces anteriormente y me vi obligado a buscarlo en un itinerario el nombre era Rosenheim casa de rosas al verlo descubrí en la enseguida cual era la asociación que me lo había hecho olvidar una hora antes había estado en casa de una hermana mía que vive cerca de Reichenhall mi hermana se llama Rosa y por tanto venía de casa de Rosa Rosenheim este nombre me había sido robado por el complejo familiar si ven son cosas que no es que sean extrañas que son comunes a uno lo que uno olvida o sea que perfectamente si fuera una cuestión de memoria únicamente no habría ninguna explicación para eso porque son son cosas que uno recuerda normalmente que son son cosas que son parte de la vida de uno las que uno olvida a veces y las equivocaciones que tiene pues igual no porque equivocarte por ejemplo del nombre de tu pareja justo cuando estás teniendo relaciones con ella y nombrarle con otro nombre pues o sea no es algo uno sabe muy bien como se llama su pareja o sea que no no es algo de una cuestión ni de memoria es algo de es una cuestión inconsciente la que se pone en juego ahí no es algo casual ¿no? y tampoco es un fallo de la memoria claro es por algo que yo olvido no es porque ha fallado la función sino porque hay una función positiva ¿no? yo quiero olvidar por algo que me duele que me hiere claro claro y es muy importante eso porque en realidad cuando pensamos que nos hemos equivocado la verdad es que Freud nos dice una equivocación o un acto fallido es un acto un acto completo sigue completo primero y luego es un acierto no es un fallo que tiene un sentido ¿no? tiene un sentido después no se ha interpretado claro o sea acierta no es que nos hayamos equivocado lo que pasa es que claro lo que se nos muestra ahí en la equivocación no conocemos cuál es el acierto ¿no? a no ser que estemos en en análisis ¿no? que estemos en en psicoanálisis diferente es decir que el inconsciente nunca se equivoca ¿no? claro no es una equivocación porque antes se decía inconsciente ¿no? algo 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 descuidado y y esto dice Freud siempre consigue su objetivo ¿no? sí 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 claro habíamos dicho al inconsciente lo que le interesa es expresarse ¿pero eso ha sido así siempre? porque siempre se ha dicho el inconsciente me ha traicionado o sea ha dicho lo que realmente quieres claro es que claro la parte la cuestión es que una parte de ti que es tu parte inconsciente quiere pero hay otra parte de ti que no quiere que eso se exprese y las dos son parte de ti ¿no? una parte inconsciente y hay otra parte consciente que es la que censura para que eso no se exprese entonces la parte que acierta siempre es el inconsciente claro es un acto logrado en realidad cuando uno se equivoca es algo logrado ¿no? claro claro o sea cuando cuando te olvidas de de las llaves de de tu casa ¿no? y justo a lo mejor ese día eh... esta es tu suegra sí esta es tu suegra y no puede volver es un acto logrado aunque luego digas ay es que salía tan rápido que se olvidaron las llaves ¿no? que razones uno puede poner muchísimas uno puede poner muchas pero... pero luego tiene un sentido inconsciente eso o te quieres vengar o no quieres volver o te quieres vengar y volviendo tarde sin llaves y llamando y para que el otro te abra y entonces despertarlo y entonces porque... pero tú no... tú no estás consciente de eso ¿no? no lo sabes sencillamente te estás vengando pero... sí pero pensar que no es algo que... que... que no es algo casual ¿no? es lo que comentábamos que... que verdaderamente es una herida ¿no? o sea... narcisista digo... narcisística porque... eh... estaba recordando ¿no? cuando preparaba la clase eh... en medicina cuando se descubrió que las bacterias ¿no? podían producir enfermedades eh... hasta que los médicos pudieron aceptar que... un bichito tan chiquitito como es posible que un bichito tan chiquitito eh... pueda producirme una enfermedad a mí que soy un... un ser humano y... maravilloso entonces... eh... pasó mucho tiempo hasta que los médicos se dieron cuenta de que se tenían que lavar las manos y que eso producía menos muertes a las mujeres eh... cuando parían ¿no? porque... les producían menos enfermedades ¿no? ¿no? entonces... aceptar que... que... igualmente ¿no? que... una parte que yo no... que yo no controlo que no conozco que va más allá de mí que... que... aceptar que... que me sobredetermina pues... es una herida en nuestro narcisismo ¿no? también por eso... a veces... podemos pensar que es tan... es... es complejo ¿no? también el... el... el acercarse al psicoanálisis porque nosotros mismos tenemos que transformarnos para poder acercarnos a esa ideología psicoanalítica o sea... nos tenemos que transformar la manera como... como nos pensamos como pensamos el mundo ¿no? tenemos que transformarnos en la ideología para poder acercarnos ahí y bueno... dejar un poquito de lado ese... ese narcisismo ¿no? esa... esa cosa de... de reforzar mi yo y... y empezar a pensar que hay... que hay... otras cosas ¿no? que... que operan en nosotros y que... y que no es que estén en descontrol o sea... no es que... no es que estén completamente en descontrol lo que pasa es que... hay una manera de... de que el inconsciente no juegue... en contra de nosotros ¿no? podríamos decir entre comillas y esa manera es... psicoanalizándose ¿no? conocer cosas de nosotros que... pues nos era... nos son... completamente... enigmáticas desconocidas pero a pesar de eso aunque le demos de lado nos demos la vuelta por no queramos saber nada de ello estamos constituidos de esta manera y... y... va a seguir produciendo efectos sobre nosotros ¿no? el... el... el inconsciente que vuelvo y digo no es que sea algo malo para nada es la manera como estamos constituidos que estamos constituidos de esta manera porque eh... hemos crecido en una civilización porque hablamos alguien nos habló y nosotros hemos aprendido a hablar ¿no? y... y... hemos crecido en... en una civilización entonces el psiquismo se ha constituido de esa... se constituye de esa manera ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? el psicoanálisis para el conductismo eh... el inconsciente si es que lo nombran porque... pero si lo nombran el... lo piensan como el... se cuenta ¿no? piensan el inconsciente como no me doy cuenta darse cuenta darse cuenta o no darme cuenta pero en realidad para el psicoanálisis es algo muchísimo más complejo eh... el... el inconsciente es... es un sistema dentro del aparato psíquico que sobredetermina todos los demás instancias dentro del sistema sobredetermina el inconsciente sobredetermina la conciencia ¿no? y tapar el inconsciente porque hay... hay psicólogos conductistas que ¿de qué te sirve acordarte que un niño te acompañe en el colegio a los cuatro años? ¿cómo? sí a ver si me explico que... o sea dijéramos que el inconsciente como que intenta cubrir el inconsciente como usted decía o sea no que lo diga usted pero que... negarlo negarlo, sí no importa que lo niegues pero si... durante muchos tiempos has estado negando el inconsciente eso puede tener consecuencias negativas para ti o... tú puedes negarlo pero... el inconsciente va a operar... igualmente no repetir sí se va... como decíamos va a insistir o sea se te puede presentar ¿no? la misma situación y... tú negarla y tú decir no, 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 eso no tiene que ver conmigo no, 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 yo no quiero saber nada de eso no, 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 déjame, déjame pero... mañana va a volver a insistir y vas a volver a tropezar con la misma piedra entonces cada vez que pases por esa calle te vas a tropezar con la piedra y mañana te vas a volver a tropezar ¿por qué? por eso, porque insiste porque insiste en que... tiene... quiere también una solución ¿no? es una manera de solucionar también pero el inconsciente insiste por eso digo la importancia de desigualizarse porque si no es que no hay manera de saber por qué cada día que yo salgo me tropiezo con la misma piedra en el mismo sitio en el mismo camino todos los días en una piedra pero... se puede entender claro o sea, no importa que lo niegues y no es traumático enfrentarse a él al inconsciente no es trauma todo lo contrario es liberador además no es un enfrentamiento no es un enfrentamiento es... es algo nuevo es una construcción es algo que abre puertas es algo también claro y además que abre puertas que uno jamás hubiera pensado que existían jamás hubiera pensado que... que estuvieran ahí para uno ¿no? entonces no es... es liberador porque... el síntoma el síntoma encarcela la locura la locura la locura no vale para nada la locura encarcela ni siquiera para crear ¿no? que nos decían que es que la locura vale para... que cuando Van Gogh pintaba que no cuando Van Gogh pintaba no estaba loco cuando Van Gogh pintaba era un pintor pero... ¿no? cuando escribes un poema es que... eres un escritor estás escribiendo sí pero hay veces que te están delirando y se borrón pero... pero... es un límite el que... el que traspasas o sea una cosa es... es dejarte llevar ¿no? cuando estás escribiendo y otra cosa es delirar son cosas diferentes es una cuestión de cantidad también ¿no? si traspasas un límite te vas a... a... pero entonces ya no escribes un poema entonces te vas a vivir a... al castillo en las nubes ya no estás en la tierra bueno son cosas diferentes ¿qué es eso que Van Gogh mientras pintaba deliraba? no Van Gogh mientras pintaba pintaba cuando se cortó la oreja cuando se cortó la oreja deliraba era un pintor excelente claro a los mejores pintores pero sí no, pero se entienden porque... porque hay esa ideología o sea hay esa idea ¿no? de que... de que hay de que el pintor es que se vuelve loco cuando no... la locura no produce nada la locura te... te somete te aniquila te borra del mapa ¿no? te saca de las relaciones por eso es tan importante el... el psicoanálisis ¿no? no sé cuándo vamos ¿cuál es la próxima? la próxima es el 25 de enero la interpretación de los sueños por Elena Trujillo la interpretación de los sueños que genial de Freud y bueno antes de que... de que se marchen aquellos que hayan venido hoy por primera vez tienen este papelito ahí en el mostrador de la entrada si desean recibir información de las actividades lo rellenan y reciben la newsletter en el correo con todas las actividades que se hacen aquí en un ratito a las ocho y media si se quedan vamos a presentar esta revista de poesía poesía más poesía es una revista gratuita de poesía dirigida por mujeres que también es un programa de televisión que se está haciendo en Grupo Cero Televisión y hoy la presentamos al mundo tenemos ya tres números impresos y bueno vamos a presentarla para que... para ver qué credenciales trae y qué propuestas trae esta revista así que les invitamos a permanecer y en unos ratitos pues daremos comienzo también tienen ahí ejemplares se pueden llevar se caracteriza como el programa en cada número hay un gran poeta al que consideramos un maestro y un poeta de los talleres de poesía Grupo Cero es decir un alumno podemos decir y un maestro y es una una revista muy interesante y mañana sábado a las 19 horas aquí tenemos el recital de Navidad del director del Grupo Cero el gran poeta Miguel Oscar Menasa que también están invitados ¿vale? este es un espacio de poesía y de psicoanálisis bueno, muchas gracias a todos gracias 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 gracias